Música 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 Que mierda Luchito Punchon, ahí está pues Mírenlo Todos sus pacientes están ahí esperando Cuídenmelo, cuídenmelo Si no, ¿quién me adelgaza? ¿Bruja? ¿Tiene tu escoba? No, no Tiene algunos cascos para poner este La cámara, ¿no? Ahí hay el puente Ahí nomás dejo allá, traga hasta acá Así que Mucha atención por favor en los ensayos Es importantísimo Terminadas las técnicas que nosotros se las vamos a hacer llegar Eh, eh, otro detalle Ah, bueno, este cañón de hotiches Tiene, ahí, ahí cuando Esa es la afuera, no puedes ver tu filmación, ¿no? Ahorita no No, yo te tiré la batería por la hueva Sí, no, no, no La GoPro, lo bueno, parece que Es un angular puertazo Ahorita sí Ahorita sí Tapones así con dulces, es más abiertas Sí, no Yo de arriba te voy a evitar Tato, polea Bien, chilecita bien, chue Ahorita sí Ahorita sí Ahorita sí Ahorita sí Ahorita sí Ves Ahorita sí ¡Gracias! 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 ¡Suelta, suelta! ¡Nosotros nos traemos! ¡Ya estamos acá, mi hermano! ¡Parado, parado! ¡Gracias! ¿Estamos listos ya para el segundo tramo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.